El 19 de marzo, 1990, murió un hombre muy querido a quien llamaban la boa. Al salir a su trabajo, sufrió un infarto cardíaco. Su nombre era José Gómez, de carácter muy alegre. Le gustaban las canciones de José Alfredo Jiménez. Y en algunas ocasiones, tomaba sus aguardientes. La petición del cuino, en memoria a su papá. Además, van estos versos, para Amelia su mamá. Quien después de algunos años, también lo fue acompañar. Hay en este cementerio de San Francisco del Oro. Pati Norma y el cuino, nos vienen a visitar. Con tristeza se les mira, sus lágrimas derramar. Aquí terminó cantando, los besos a José Gómez. Que tanto lo han extrañado, amigos y familiares. Y todos los habitantes, de este famoso poblado.